Muy buenos días y bienvenidos a otro vídeo de Gear para Dummies. Este vídeo lo que pretende es hablar un poquito de los distintos tipos de cargadores que tenemos en el Airsoft y abrir un debate sobre dos de ellos, ¿de acuerdo? Y viene por un lado orientado a la gente que empieza, obviamente, porque es el primer tipo de cargador que se van a... porque todos sabemos el primer tipo de cargador que normalmente se van a encontrar, aunque ya, por fortuna, ya hay marcas que lo van eliminando. Y un poquito para los demás, para qué elegir, cuál elegir entre los otros dos. Entonces, sin más dilación, voy a utilizar únicamente cargadores de M4, porque son los que tengo ahora mismo a mano. Tengo también cargadores de Scarache, pero, en fin, al fin y al cabo es lo mismo. Pero también he tenido cargadores de Akan su día y siguen más o menos lo que es la misma estructura. Así que voy a hacer el ejemplo solo con cargadores de M4, pero es lo que hay. Le dedico al tema occidental por ahora. Bien, entonces, el primer tipo de cargador que vamos a tratar es el cargador que normalmente nos viene con la primera réplica de Airsoft que nos compramos, que es el famoso cargador Hi-Car. El famoso cargador que, a medida que nos vamos quedando sin bolas, le vamos dando a la ruleta aquí. No sé ni cómo le funciona. Dándole un poquito aquí a la ruleta. Entonces, vamos subiendo bolas. Tienen una gran capacidad. Este creo que era de 350, me parece, o 300 bolas. De acuerdo, esto nos permite estar con la réplica tirando bolas durante largo tiempo, sin tener que recargar. Bien. Esto es malo por dos motivos. En primer lugar, porque si estás jugando una partida que quiera tener un mínimo de simulación militar, de acuerdo, esto se carga toda la inmersión. Absolutamente toda la inmersión. Y el segundo, que vale para todo tipo de partidas, es que estos cargadores te convierten cualquier réplica de asalto, cualquier réplica de fusilero, en una réplica de apoyo. Básicamente. ¿Por qué? Porque nunca tienes que cambiar de cargador. Simplemente darle un poquito, dos o tres con el dedo y ya está. Entonces tardas mucho menos en recargar que una persona que lleve un cargador de menos capacidad. Entonces, pues por ese motivo, por ese motivo y por la ventaja que supone, este cargador está baneado de la mayoría de los campos privados, de luego de todos en los que yo he ido, y realmente ya esto solamente se ven en partidas públicas. Entonces, en cuanto a utilidad de esta réplica, pues yo quiero coger el camino, quiero probar la réplica, quiero graduarle el hub, quiero tal, lo pongo debajo, tengo 300, 400 bolas para hacer todas las pruebas del mundo. ¿Vale? Muy bien. Entonces guardo una. Ahora, utilidad en cuanto al juego, a la basura con él. Esa es la utilidad del high carb realmente. El high carb debería desaparecer, debería dejar de fabricarse. Lo único que pasa es que en España y en Europa en general, tenemos una norma un poquito más tirando ya directamente al mid-car o real carb, mientras que en otros sitios como Norteamérica, Estados Unidos, y por lo que voy leyendo, por lo que voy leyendo, en algunos sitios de Latinoamérica, pues se utiliza muchísimo todavía el high carb. Entonces, pues, pues realmente, por desgracia, no lo vamos a dejar de ver en las réplicas, no lo vamos a dejar de ver fabricado. Una lástima porque deshacernos de ellos sería un gran avance, mi opinión, para el hobby. Bien. Eso en este sentido. Para lo único que pueden llegar a servir es para una cosa que yo he hecho, que ha sido cuando se me ha jorobado alguno de estos cargadores, que es el que vamos a hablar ahora, que es el mid-car, de acuerdo, la carcasa sí me ha servido, entonces yo lo que hago es que le pongo cinta aislante que bajo para tapar lo que es el hueco de la ruedecita, le saco esto, le directamente tiro el del high carb, le meto el del mid-car y ya tengo un mid-car nuevo y realmente bien recolocado por si he tenido cualquier problema con la carcasa del mid-car, que en alguna ocasión lo he hecho. Ese de hecho lo guardo para eso, está ahí en plan listo para canibalizar, vamos, que no tiene otro motivo. Entonces, pasaríamos al mid-car. Este es el cargador estándar de las partidas de Airsoft, este es el que más se ve. Tiene una capacidad entre 60 y unas 180 bolas, creo que están sacando ya los últimos, unas capacidades ya bastante serias de tal. Yo lo que recomiendo hacer con los mid-car es cargarlos aproximadamente entre unas 85 o 90 bolas, independientemente de que el cargador pueda tener más capacidad. ¿De acuerdo? ¿Por qué 85 o 90? ¿No es un número arbitrario? Bueno, más o menos nosotros por precisión, por la situación y porque queremos que la persona impactada se dé cuenta de que la ha impactado, ojo que no hablo de mala fe, hablo de le he pegado una, le he pegado en la punta del chambergo y no se ha dado cuenta, voy a usar dos bolas más para ver si le pego en la espalda, ¿de acuerdo? Y entonces se da el muerto, no hablo de trampas ni demás, pero por precisión, ajuste y demás, lo que serían 85 o 90 bolas es el equivalente para nosotros en precisión y en potencia, entre comillas, potencia de fuego, a lo que sería un cargador de 30 balas, ¿de acuerdo? Lo mismo que, por ejemplo, la capacidad máxima. Yo tengo un cargador pequeño que tiene esa capacidad, que la verdad es estupendo. La capacidad máxima, por ejemplo, de un apoyo debería andar en torno a las 1500, debería andar en torno a las... Realmente, si lo queremos hacer igual, 600 o 300 bolas como mucho. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que ya nos vamos a 1500 bolas, por el tema de que cambiar el cajón no es lo mismo, de que la gente no tiene varios cajones, etcétera, etcétera. Pero bueno, si siguiendo la regla de 3 y lo hiciéramos bien, de verdad no se debería de cargar un apoyo con más de 600 bolas. Hay meses que lo hacen, hay meses que lo tienen así, lo hacen, la verdad, lo tienen bastante bien montado. Pero eso ya, para temas de apoyo, hablamos de lo más común, que es el asalto. Y el asalto, pues lo que debe de llevar es eso, un 85, en mi opinión, ¿eh? Bien, 85, 90 bolas, ¿de acuerdo? Para que sea un poquito equivalente al real. ¿Cuáles las ventajas del mid-cap? Las ventajas del mid-cap es que es lo justo, sirve para todo tipo de partidas, sirve para una mañanera, sirve para una milsim, sirve para un CQB intenso, sirve para cualquier cosa, además para las milsim y para las partidas que tienen limitada la munición. Nos permite llevar en pocos cargadores la munición requerida, por ejemplo, si yo voy cargando 90, 85 bolas por cargador y tengo 300 bolas de límite, ¿de acuerdo? Yo llevo cuatro cargadores de 60 y uno lo llevo un poquito más, uno los carga un poquito menos, de 60, cojo la medida del tico-tico y digo, cargo 60 en cada uno y luego cargo el último que yo he puesto lo cargo un poquito más, ya tengo mis 200 bolas, mis 300 bolas, las que sean, o directamente llevo tres cargadores de 85 y uno un poquito más cargado, directamente, uno cargado a lo mejor con 100 o incluso con 120 y ya llevo las bolas requeridas en pocos cargadores, ideal es para estos chefs minimalistas que se están poniendo de moda, ideal para los play carry que llevan el bolsillo canguro delante con los tres cargadores y llevar otra cuatro y entonces pues querer parecernos un poquito más, en este caso normalmente esto es un tema más de inmersión, de realismo, entonces para querer parecernos un poco más al de la foto que lleva cuatro cargadores pero que la lleva por razones completamente diferentes a las nuestras. ¿Dónde falla realmente el tema de los midcap y llevar pocos cargadores? De eso hablaremos cuando lleguemos al siguiente tipo, pero en un principio este es el cargador estándar, ya digo, admitido prácticamente en cualquier partida privada, a menos que sea una cosa decir, no, mira, voy a hacer una 1000 de inmersión total y aquí todo el mundo lleva realcap, vale, pero normalmente en todas partes nos lo van a admitir y nos permite llevar en pocos cargadores la capacidad requerida, normalmente, yo no sé, porque no existe una media de bolas que tire la gente, yo empecé llevándome 14 cargadores a las partidas domingueras, 14 cargadores, llevaba 1400 bolas y al final me llevaba la mitad de los cargadores a mi casa llenos, que los tenía que volver a vaciar, solamente una vez me sirvieron y fue básicamente el dar de cargadores a todos los que se habían quedado sin munición, que yo realmente yo estaba de médico y tiré 4 y mis compañeros tiraron 10, la verdad fue bastante épico cuando tuvimos una colina muchísimo tiempo gracias a eso, aunque a mí no me dieron que yo era el médico que tenía la cabeza gacha y que tenía munición para darle a todo el equipo, pero fuera de eso, realmente llevar miles de bolas, cada uno sabrá cómo juega, pero realmente si yo voy a llevar 1500 bolas o 1600 bolas para una mañanera, yo recomiendo a esa persona que se pase el apoyo, se pase el apoyo y ya no tiene que llevar otros 200 cargadores, lleva un cajón lleno y se acabó, ya está, un apoyo y listo, pero que realmente el midcap lo que nos permite es eso, llevar una cantidad de munición X en pocos cargadores y además llevar una munición medida para partidas de munición en pocos cargadores y aparte, pues el puntito, por ejemplo, ya no llevamos ruleta, ya no llevan ruleta, se han enterado señores de las grabaciones de las series, particularmente las series nacionales, que quieren sacar esto, estas cosas no llevan ruleta, a ver si las ponemos en los fusiles para que parezcan de verdad y no vemos las ruletitas por aquí que canta un huevo, dado ya el aviso, que no van a oír, pero dado ya el aviso, por lo menos, ahí tenemos el midcap como cargador estándar, como este sería un poquito el cargador el que se debe tener, este es el cargador que cualquier jugador debe tener, entre comillas, porque es el que le va a sacar de todas, esto siempre tenerá por lo mejor un juego de 4, de 5, de 6, cargadores midcap de 85, 90, 100 bolas, es lo suficiente, si que digo a la gente que se compra cargadores de 140, incluso 160, 180 bolas se ha llegado a ver ya midcaps, pues que eso y un highcap es prácticamente lo mismo, o sea, estamos hablando de que un highcap lleva 300 bolas, tú llevas 180 en un midcap, estás jugando igual, es decir, no quiero cambiar de cargador, no quiero quedarme sin bola, evítalo, métele 90, métele 100, no le metas más, ¿de acuerdo? En general, porque te cargas el tema de inmersión, te cargas el tema de inmersión, vas cambiando de cargador, pero tienes una cantidad suficiente de bolas por cargador para no tener que ir hecho un polvorín ambulante, que es verdad que yo pasé de tener 5 cargadores a ir de polvorín ambulante y ahora llevo 7 y los cargo con 85 bolas, no los cargo más, ¿vale? Bueno, pues esto sería un poco todo lo que hay que decir del midcap, un poquito más de inmersión, un poquito más orientado a la recarga y un poquito más a llevar una cantidad fija de munición y pocos cargadores, ¿de acuerdo? Bien. Pasaríamos por último, que este realmente no es un realcap, lo he cogido porque a diferencia de la media de cargadores de Airsoft, ¿de acuerdo? Si veis, este, uno de los motivos por los que cogí, este es un cargador Battleaxe de media, creo que son, yo no lo cargo nunca con más de 85, pero creo que son 120 bolas las que emite. Bien. Fijaos la diferencia. Fijaos la diferencia de tamaño. Los cargadores que son, que tienen un poquito un tamaño real son un poquito más largos, lo justo para verlo, son un poquito más largos que los cargadores que los cargadores de Airsoft, se notan por eso, o sea, cuando tú ves uno, de verdad, un cargador de Fogueo, verás, que lo que asoma del pozo de cargador es más largo que un cargador de Airsoft. Ya los de la PTW no, hay cargadores específicos que no, que tienen la longitud tal, que son más caros, y los cargadores PTW no, por ejemplo. Y ahora vamos a pasar al Realcap. El Realcap, que es un cargador que los que utilizan GBBR conocen muy bien, porque normalmente los cargadores que suelen llevar son Real, como mucho, llevan 40 bolas, etcétera, etcétera, es un cargador que esto ya no, ya sabemos que tenemos 31 bolas, 31 bolas y se acabó, que sería el equivalente al real de 30 bolas. Este sería el equivalente justo al real de 30 bolas. Entonces, este por ejemplo da muchísimo juego a la hora de recargar, a la hora de tú ir contando bolas, que es como los que hacemos que hemos estado en prácticas en un campo de tiro o en cualquier cosa, tú vas contando, vas contando pares, vas pam, pam, 2, 4, 6, 8, 10 y normalmente, bueno, esto no hace falta hacer un cargador de Airsoft, pero con una de verdad así, normalmente la cargas con un poco menos de 30 por el tema de que los muelles no tengan presión y de que en un momento dado con un golpe no te hagan las dos balas que están aquí y te hagan así y ya te causen una doble alimentación con lo cual se te encasquilla o directamente entre bal y se te encasquilla y entonces oigas el clic del hombre muerto que tampoco es una cosa agradable de ver cuando estás metido en un fregado. Bueno, pues en este caso no nos afecta, me acuerdo, pero nosotros podemos cargar con 31 bolas tranquilamente un Real Cup y el Real Cup por ejemplo da mucho juego sobre todo en las partidas CQB. En partidas CQB una de las cosas que le suelen faltar es el tener que recargar a mitad de partida. La partida CQB es muy intensa con gente que va muy rápido y entonces tienes pocos segundos para recargar sin que te eliminen y ahí es donde el Real Cup tiene muchísima gracia. Esto es algo que ya comentó el ruso en uno de sus vídeos y que tiene toda la razón. Yo lo probé poco más tarde cuando fui al Palacio del Ayrton en Jerez y la verdad es muy divertido. Yo me preparé mis tricóticos preparados con 30 bolas y los cargaba con 30 bolas y era súper divertido la verdad ir cambiando de cargador y demás. Y el Real Cup lo que pasa es que si uno lo va a utilizar en plan Milsim en plan Mañanera en plan Tal y lo quiere utilizar por temas de realismo les recuerdo que para la fotito de operaciones especiales quedan muy bien los cuatro cargadores aquí puestos y el puesto. Y uno empieza a leer sobre empiezas a leer sobre las desventuras y te dice uno pues yo lo más que yo iba a utilizar fue cargador y medio ¿para qué voy a llevar más de cuatro? Que realmente como se suele decir es el doble de lo que necesitas. El doble de lo que necesitan. Pues dicen no, ellos realmente con dos van pero llevan cuatro por si las moscas porque esos temas hay que llevar por si las moscas porque no hay respawn no hay volver a la vida no hay tarjetas de vida no hay nada de nada fallas y la cagas. Entonces llevan un poco el doble de lo que necesitan pero es un perfil de misión muy concreto. Es un perfil de misión en el que van una serie de gente que llevan superioridad numérica y de fuego sobre los blancos a los que van a llevar es decir yo tengo delante una posición fuerte yo no voy a tirar de mis cuatro cargadores yo me voy a esconder detrás de una piedra voy a estar preparado para si alguien entra en mi campo de visión pegarle un tiro pero yo voy a utilizar apoyo aéreo voy a utilizar apoyo artillero voy a utilizar otras cosas que no es la munición. Entonces el ir por aquí con cuatro cargadores y tirarme una mañanera de cuatro horas cinco horas pegando bolas contra ochenta adversarios que los cuales no voy a poder eliminar por ningún otro medio que no sea pegándoles un bolazo te vas a ver a esa gente en el respawn todo el tiempo por lo tanto si vas a utilizar esto en una mañanera ya os recomiendo llevar más cargadores recuerdo que la carga media más o menos la media que puede tener un ejército de desplegado fuera de cargadores en misión suelen ser unas 210 tiros unos 210 tiros que son seis cargadores puestos donde sea en chaleco en cherrín y tal y uno puesto esa suele ser la carga media ¿vale? no lo hay excepciones evidentemente porque ellos mismos cuando preparan cuando anticipan combate es decir yo voy a coger voy a ponerme el balto de este edificio y voy a hacer que vengan todos los talibanes de la región a por mí eso llevan cajas y cajas y cajas de munición llevan 30, 40, 50 cargadores cada uno no es broma lo llevan en bolsa en caja lo llevan tal y encima les hacen les hacen reprovisionamiento aéreo esa gente es que directamente lo que ven es a soltar estopa pero tampoco es la media es decir es la sección la media que puede llevar uno son siete cargadores y eso sería un poquito la medida estupenda para llevar 210 bolas si uno quiere jugar o 300 incluso llevando un par de cargadores más es decir llevando 10 9 cargadores y llevando el puesto 10 que serían unas 300 bolas ideales para una milsim entonces ya el llevar real cap pues ya fuera de un cqb fuera de una misión muy concreta porque también yo puedo llevar real cap tener un perfil de misión en una partida que diga yo no quiero enfrentarme con nada yo voy a estar con mis prismáticos y mi radio y esto lo llevo para defenderme más perfectamente con tus 120 bolas y evitar contacto ahora ir con 4 cargadores y metiendo los bolazos o todo lo que se mueve es estar un tico toda la partida y cargarte la inversión que si te dan los cargadores de los cargadores real cap realmente en mi opinión de nuevo de acuerdo cada uno haga lo que quiera pero los real cap lo único que tienen es eso el nivel de inversión que tienen si esto lo combinas con una réplica que tenga volcats es decir que tú cuando llegues a la que hace 30 se quede trabado el gatillo tengas que sacar el cargador y coger la palanca o sea y agarrar el volcats es decir lo que es el cierre el liberador de cerrojo pulsarlo y que vuelva a entrar para disparar eso es súper inmersivo al 100% entonces ya si juntas el real cap con eso con un volcats o con una GBB que también pasa igual de acuerdo eso es lo mejor que realmente puedes hacer de acuerdo ya combinar las dos cosas pero esto sería un poquito más para eso para darle un poquito más de inmersión al tema es decir el real cap darle inmersión al tema es decir 30 bolitas clack estar contando las bolas que tiras que puedes con un con un high cap realmente tú no sabes si le has metido 85 si le has metido 89 o si le has metido o menos de que tengas uno programable le has metido 89 o 100 no lo sabes realmente tú vas a ser ético-tico y tú cargas a ojímetro y más o menos lo metes pues puede ser 85 87 no lo sabes con estas son 31 y puedes ir contando las bolas con lo cual es muy muy inmersivo sobre todo si te vas a meter en una partida en la que la munición limitada sea crítica ahí es donde de verdad le sacas el partido al real cap ¿de acuerdo? y entonces pues aquí el debate que quiero abrir para los que lleváis mucho tiempo y para los que tenéis interés es ¿cuál sería el más adecuado? ¿el real cap o el beta? y ahí lo dejo tener ciento y pico 85 90 bolas por 90 bolas por cargador llevar 5 cargadores para 6 cargadores y apañarnos con esto o echarle ganas y llevar más cargadores o tener muy presente que lo que llevamos son 31 bolas e ir contando las bolas ahí dejo la sección de comentarios porque si alguien se interesa para ver si quiere unos u otros ¿de acuerdo? muy bien y con esto ya hemos terminado por hoy muchas gracias a todos y muy buenos días